Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Quise hacerles un vídeo donde les muestre cómo ustedes tienen que trabajar su ajo chilote una vez que ya alcanza este estado de floración. Esto se llama, o lo conozco al menos yo, como bastón floral. Este tiene que ser cortado, ¿cierto? De la planta. Esta es una planta de ajo, ¿verdad? Para los que no la conocen. Estas son varias plantitas de ajo chilote, nativo de la isla de Chiloé. Y ustedes lo cortan ahí. Entonces, esto tiene que ser hecho en lo posible. Bueno, muchos dirán que es superstición, pero nosotros lo practicamos, este tipo de corte, de trabajo con la planta, en la época de luna menguante. Cuando la luna está en estado de mengua. ¿Vieron? Entonces queda así. Para que así toda la energía que transforme la planta, ¿cierto? Ahora vaya directamente a engordar abajo su bulbo, sus dientes de ajito. Saludos.